Con mucha frecuencia nos preguntáis sobre ideas, proyectos para cambiar la imagen de nuestra cocina, pero hacerlo sin necesidad de realizar obras. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser contaros, mostraros este material. Se trata de unas pegatinas que podemos colocar de una forma muy rápida y sencilla en la pared de la cocina para cambiar su imagen. Si no tenemos un gran presupuesto y queremos cambiar la imagen de nuestra cocina, posiblemente la forma más sencilla sea emplear pintura. En este momento os podemos encontrar una pintura específica para cocinas, multisuperficie, que podemos emplear tanto para paredes, suelos, encimeras, también para electrodomésticos, en definitiva para todo lo que encontremos en la cocina. En nuestro canal de YouTube tenéis varios tutoriales sobre esta pintura que podéis emplear, como os digo, que es específica para cocina y que aguanta tanto la humedad como la suciedad que habitualmente encontramos en nuestras cocinas. Y antes de que nos preguntéis si es un material que está diseñado específico para cocinas. Estas pegatinas no se van a romper, no se van a deteriorar con facilidad. Aguanta las altas temperaturas entre 60 y 80 grados y también las condiciones donde hay mucha humedad. De esa forma nos aseguramos que una vez que colocamos las pegatinas no se van a romper, no se van a despegar con facilidad. Importantísimo el primer paso. Antes de colocar las pegatinas tenemos que limpiar muy bien la superficie. Os recomendamos utilizar una antigrasa, sobre todo si vamos a colocarlas muy cerca de la campana o de la zona de la vitrocerámica. Limpiamos con una antigrasa, retiramos después con un paño húmedo los restos del producto y ya podemos colocar las pegatinas. Para colocar las pegatinas si vamos a emplearlas para decorar una zona, una pared muy grande, os recomendamos primero pintar unas líneas rectas que nos van a servir de guías para que no se tuerzan las pegatinas. En nuestro caso no ha hecho falta porque la zona es muy pequeña y además está muy bien delimitada por la esquina y por la zona de abajo. Vamos a ir colocando una a una la pegatina y podemos ir creando nuestros propios diseños. ¡Suscríbete al canal! Estas pegatinas vienen de 4x4, hay diferentes tamaños Y también diferentes diseños, lo que podemos hacer como en nuestro caso es ir combinando azulejos de diferentes colores O podemos comprar solo un modelo de pegatina como en el caso de arriba y vamos combinando las 4 baldosas hidráulicas que aparecen Y un pequeño truco cuando vayamos poniendo las pegatinas de una en una Tenemos que respetar esta pequeña zona blanca que va a funcionar como si fuera una junta Lo que le da más realismo a la pegatina y parece una baldosa auténtica Son unos pequeños milímetros que nos van a permitir jugar para conseguir que la baldosa quede recta Tenemos que tener en cuenta que para que no se vea la línea entre una pegatina y otra Es mejor solapar esa zona blanca y así vamos a disimular el corte Y un pequeño consejo si vamos a utilizar estas pegatinas que imitan azulejos antiguos de la marca Artenio Perfectas para decorar cualquier pared en nuestra cocina Y así cuando colocamos la pegatina vemos que esta torcida podemos rectificar Podemos retirarla rápidamente no vamos a tener ningún problema Pero eso sí lo tenemos que hacer enseguida Si dejamos mucho tiempo la pegatina sobre el azulejo nos va a costar mucho retirarla Incluso puede que se deforme al tirar de ella Y cuando cocinemos con un paño húmedo podemos retirar de forma muy rápida Tanto el agua como la grasa La pegatina tiene un acabado plástico que hace que sea muy fácil limpiarla De una forma rápida y sencilla conseguimos cambiar por completo el aspecto de cualquier pared de nuestra cocina Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario Decidnos que os ha parecido estas pegatinas específicas para cocina También os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros tutoriales Y por supuesto podéis ver todos los proyectos paso a paso en nuestro blog